de los mineros de Sabinas, Coahuila, ¿habrá como tal ahí un memorial? Sí, pero primero estamos haciendo todo el trabajo para rescatarlos. Allá se tiene un acuerdo con los familiares, nada más creo que hoy se va a tener una reunión para suscribir un documento. Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no sólo lo convencional, sino más por la situación, no sólo de agravio, por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente. ¿Esa indemnización la cubre el gobierno federal y aparte se sumará a la que tiene que hacer la empresa? Sí, lo que tiene que hacer legalmente, pero eso lleva tiempo, eso es una cuestión de juicio. Nosotros ya vamos a trabajar sobre esto. Ya hay instrucciones de que se destinen los fondos para apoyar a los familiares y al mismo tiempo seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar en el rescate, no se va a parar el rescate, no se ha parado. Seguimos extrayendo agua de los pozos, seguimos trabajando allá y ahora se va a iniciar un procedimiento que están recomendando los técnicos para tener mejores resultados. Entonces, cuando rescatemos a los mineros, entonces ya hablaríamos del memorial. ¿Permanecerá al frente de este rescate Laura Velázquez? Sí, sí, va a estar ahí permanentemente. Si se requiere, pues va a estar en México, pero constantemente va a estar viajando, atendiendo esto. Es para nosotros prioritario. Gracias.